vaya vaya entonces mi gente miren aquí en esta hollita en esta humilde hornillita está haciendo ahorita un pollito miren como frito y en fin nada más y nada menos porque porque quiere no había venido a trabajar y para ver si ustedes saben ahí va como él dice que sólo por la molesta con gente que sólo por la comida entonces la gente procura en hacerle así es que saludando y a todas las personas que nos están viendo decirles porque hoy el día de hoy ya comenzamos de vuelta como les explique a los amigos ya llevamos ahorita desde la mañana trabajándole con todo y bueno yo sólo le he hecho la mezcla y porque lo que es el repello si ya intenté como dos veces y no me salen así que pues igualmente dándole la bienvenida a todas las personas que ya están viendo pues este vídeo espero que les guste espero que pues siempre dejen su comentario muchísimas gracias por estar siempre siempre ahí con nosotros y aquí lo que pueden ver pues nos va a hacer un platanito como maliado después que baje el pollito voy a subir lo que es el comado otra vez y vamos a poner pues ahí le compartió unos plátanos con yo dijo y la gente muere con un parejo plátano yo puedo comerlo un rato unos dos días todos los días yo sí todos los días tengo plata de por hoy yo me quiero conseguir un hombre platanero andate para que tenga platanera pues me entiendes andate para decir el cuñado esta mujer todo en eso piensa para cómo se llama y hombre para la huele monte y si sólo platanera vaya con la huele monta y me quiera acompañar a alguna mujer que le encantan los plátanos a mí me gusta saber cómo si en tostadas como la que hace de la marilúa así sí fíjate que a mí sinceramente a mí como que me ospiga me gustan más como aliadillo sí me gustan más así como maduros o sea ya parece que me quemaba como dice ahí está mire anda con empachado esta amiguita cómo va no van a ser procedimientos y decirles que caminita le hemos tenido bastante mal como pueden ver anda un poco como que no ha podido comer bastante mire esta niña es bastante fuerte bastante este valiente porque pues como pueden ver está bien o sea el cuerpo pues le aguanta bastante pero hoy sí demasiado se nos había enfermado ya como tres días que no comía nada todo lo vomitaba pero gracias a dios ya voy poquito fuimos a comprarle unos frascos allí y una unos remedios caseritos ahí ya pues la princesa ya se siente más bien ya si es que hay que darle con todo le digo yo se tiene que ir a la caminita hoy me pregunto la señorita que qué tal como voy a seguir y yo le digo que va y va y va le digo yo y este ahorita vamos a ver lo que es ahí va la cindy camila este comal todavía está caliente porque lo voy a acabar de tortear digamos a maría vayan bien aquí estaba como un poquito rostizado y después no lo puedes echar así encima porque yo le pongo a los dos lados así ya está apúrate así que qué tal que qué ambiente tienen ahorita ustedes esos limoncitos han dado lástima vayan si haciendo los tés bien gracias a dios hemos tenido el limón se van rajando ya cuando están bien estos limoncitos esto puede ser bueno miren amigos un té de limón con ponen el agua a herver y luego la calientan o sea con agua caliente hace echan un limón y lo endulzan con miel si tienen miel y si no pues solo así con un poquito de azúcar y se lo toman lo más calientito que pueda y les digo que ligerito se siente más cuando uno anda así como con dolor de garganta ligerito 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 se siente la lo bien que le cae pues vaya miren aquí está me quedo miren ya más rato le vengo a dar vuelta y quedan bien tostaditos este es lo bueno este como está maduro no sé cómo voy a quedar ahorita vamos a ver lo que es la soquita porque este pollito lo vamos a poner ahí está miren comentarles que aquí está tenemos así porque me decían primero que echara que repellara primero y después porque se llena de esto pero es más bonito andar repellando así con el suelete porque imagínense hubiera tuviera la tierra el odón que tuviéramos como si se le echa se le echa agua a las paredes bastante imagínense la tierra hubiera hubiera un odón pero tremendo y en cambio así solo se limpia bien de ahí se barra y queda lo mismo como así así es que miren aquí vaya solo esto le hace falta ya está ahí a choca ya un pedacito dos cumbadas dos cubetadas tengo ya listas ya colé ahí la la arena y como ha estado pechoca por aquí estamos no estaba muy bien porque la verdad está bastante enfermo pero por hacerle el capulinazo aca de venir pues terminar este trabajo que tenía aquí iniciado no es queje de venir me deje de venir una hora porque ya que pues tanto le hace falta a él este su trabajo que le quede terminado como tanto a mí también preocupaciones porque yo me preocupo a veces cuando tengo mi trabajo que ser y no puedo cuando me trae lugar pero aquí estamos ya gracias a Dios terminamos ahora el repello y mañana creo que le tiramos una pastita aquí para que le quede ya solo de trapear de trapear queda ya original si comentarles que Chojo él siempre ha sido nuestro trabajador por decirlo así va desde o sea esto viene desde antes pues Chojo de ahí trabajó varios años con el suegro las estas hipotas lo conocieron se crearon como familia y ya que Chojo después de trabajar de agricultor fue aprendiendo y gracias a Dios ha salido inteligente porque ha hecho varias casas ya así he ido aprendiendo porque siempre el trabajo pues me ha ido haciendo como se dice profesional si porque muchos dicen nadie más ha aprendido y es una realidad es una realidad una vez a mi me han dicho quien enseñó a usted y a mi yo digo como le voy a decir quien me enseñó si a mi nadie me enseñó a mi nadie me enseñó a trabajar estos trabajos por cierto un amigo yo le dije una vez este mire dígame cuántos ladrillos lleva una casa de 5 por 4 y se quedó él y me dijo mire me dijo en eso si no le puedo ayudar hay que sacar bien exactamente las medidas para yo decirle cuánto pero luego yo comencé a analizar medidas y todo comencé a dirigirme por la cinta y lo que es lo grande ladrillo que llevo y así hice las cuentas de suerte y así fui trabajando y trabajando poco a poco pero de las casas que he hecho ni una se ha caído hasta la vez ni una se ha caído esta ha estado a punto porque a punto de caerse a punto la tienda es fundamental ajá no hombre comenzó ahí haciendo de adobe va de adobe ya hoy gracias a dios hace de ladrillo y de bloc ajá de bloques que salen más vale si porque ya no lo dejan ya estos dos días los ha sacado porque en realidad va si tiene una construcción y más allá va bastante grande va si grande es una obra bastante grande no hombre yo créanme que nosotros lo sentimos muy contentos porque pues sí porque ha logrado un objetivo pues sí logrado un objetivo y tiene trabajo para darle con todo sí pues ahí estamos poco a poco vamos y y aquí le he hecho la mano pues porque la verdad hemos sido amigos desde un principio y no me gusta pues este verlos votados y cosas que hacer claro que yo con amor y amistad que yo le tengo a sacar los trabajitos sí hombre choco ya sabe ya sí ahí saluditos también para todos aquellos suscriptores aquellos amigos que siempre me han visto en algunos videos este saluditos de parte mía mi nombre es jose joveles tovar escobar pero conocido como choco aquí con esta familia como choco saluditos para todos allí preferiblemente para el patrón allí creo que por algunos momentos se me he de tapado pensé que no estaba de ah bien hombre no estaba siempre viendo estos videos así de que bendiciones allí para ese patróncito que dios los siga bendiciendo ahí estamos ahí estamos hemos trabajado con todo eso sí nos hemos ganado si miren aquí van a miren de ahí lo vamos a afinar bueno misión y yo me la voy a quebrar si porque ya usted ya hace los dos días nos dijo esto no cuesta ya esto no cuesta ya que lleven bastante olor y que la sopita quede así como verdecita y solo ah no pero hoy como le puse volado de esto no le podía poner chipilín le hemos puesto hojita de de lo rojo que pues ahí está mi matona que tengo no me tiene que faltar gracias a dios y y y y y